A los colombianos pareciera que nos gustara vivir permanentemente en la violencia, porque salimos de un conflicto e inmediatamente nos encontramos con otro y con otro y con otro. Y yo creo que ese escenario violento es precisamente una falta de que los colombianos nos coloquemos en el papel de poder entender qué es lo que realmente ha pasado en estos procesos, para poder entender qué es lo que tenemos que diseñar para que no nos vuelvan a pasar esas circunstancias trágicas. Y en eso juega un papel fundamental la educación y desde luego las instituciones universitarias. Pues al no poder analizar y al no poder digerir esos procesos, pues no vamos a estar en capacidad tampoco de producir un proceso de depuración para saber qué tenemos que entonces alcanzar hacia el futuro. Y en donde sea posible, digamos, el diseño de expectativas positivas para el desarrollo de la sociedad. Yo creo que realmente la universidad en eso no tiene que tratar de inventar, porque todo eso está inventado. Lo que tiene que hacer es hacer muy bien su tarea. La diferencia entre una universidad simplemente profesional y una universidad científica es el hecho de que realice buena investigación y descubra nuevo conocimiento. Y en ese proceso eduque a todos los estudiantes, a uno de los que no van a ser investigadores, para darse cuenta de que la ciencia no es un conjunto de conocimientos, sino un conjunto de métodos que llevan a nuevo conocimiento. Hoy, cuando uno mira cualquier información, ¿esto era cierto o no era cierto? Esa es la primera preocupación. Las matemáticas, la biología son ciencias más o menos exactas, por lo menos en el terreno en que deben estudiar estos estudiantes. La historia, la sociología, todo eso son ciencias inexactas, son ciencias imprecisas, que se basan en el testimonio de la gente y, por lo tanto, se basan en una cosa fundamental, tratar de ser capaz de distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Aprender a hacer, lo que dicen los historiadores, la crítica de las fuentes. Y entonces yo creo que la universidad debe desarrollar, y lo mismo el sistema escolar básico, sobre todo la capacidad de criticar los testimonios, las fuentes y de elaborar argumentos en las ciencias inexactas, que son las ciencias con las cuales funcionamos como ciudadanos. La construcción de criterio de interpretación acerca de la realidad ambiental es importantísima, porque lo que venimos experimentando en las últimas décadas es un cambio ambiental muy, muy marcado, de manera que vivimos en un planeta muy distinto al que experimentaron nuestros padres de la patria o los académicos del siglo XIX. En general estamos viendo que las percepciones sobre el estado ambiental no contienen una lectura histórica, no contienen una interpretación de esos devenires que nos van llevando hacia la situación actual y que además tienen proyecciones y escenarios futuros tremendamente complejos. De manera que uno lo que ve en los debates tiende a ser muy pasional, poco ilustrado, con poca ciencia además, y poco criterio para tomar decisiones. Ahí el papel de la universidad y de la educación secundaria es fundamental ayudar a que organicemos los datos, organicemos los argumentos y planteemos las situaciones con la complejidad, insisto, con la que se presentan. Y eso requiere una universidad capaz de moverse a los territorios, de recorrerlos, de conversar, de invitar a los territorios y crear unos diálogos interregionales, digamos interdiversos, en los cuales ya no solamente aparece ese marcador ecológico, digamos de la región y el territorio rural, sino aparece la innovación subjetiva de lo urbano y nos enfrentamos entonces a todos los temas de las comunidades de práctica urbanas, a la innovación que los muchachos y las chicas tienen en las ciudades al punto de las diversidades extremas que nos están empezando a inundar y que nos están asustando mucho. Estábamos nosotros con los super en un auditorio hace tres o cuatro años con padres de familia y les dijimos que sacaran su celular y que buscaran una persona con la que no hablaran mucho y le escribieran estas tres palabras. Tenemos que hablar. Esos padres de familia nos miraron como estos locos que nos van a poner a hacer y su cara fue como dolor de estómago. Eso lo venimos encontrando no solamente en los papás, sino que en todos los colegios que nosotros hemos trabajado en Colombia. Es que cuando empezamos a hablar de tenemos que hablar, es decir, de tener conversaciones difíciles, nos encontramos que existe una aversión de los jóvenes por el tenemos que hablar. Empezamos a preguntarles por sus referentes de liderazgo. Ustedes, ¿cómo considera a su personero estudiantil? Y decían, oye, mi personero estudiantil me prometió el jean day, nos prometió la piscina, ese es el líder de mi colegio. Y empezamos a notar que eso no era un tema de un solo caso en un solo colegio, sino un patrón que se repite en los colegios de Colombia. Que tenemos unos referentes de liderazgo bien particulares. Por un lado, los papás son autoritarios. Los papás quieren líderes en el país que digan para dónde vamos, que tengan una sola visión, que griten, que hablen duro. Bien, esos son los papás. Pero por el otro lado, los jóvenes, es evidente que su referente de liderazgo arranca con el gobierno estudiantil, donde el personero estudiantil es el más popular y no se atreve a tener conversaciones difíciles. Cuando uno mira nuestras elecciones, pareciera que nosotros como sociedad estuviéramos buscando a la personera estudiantil o al personero estudiantil. Que diga lo que queremos oír, que nos diga que hable bonito. Pero vaya que una persona que quiera decirnos, tenemos que hablar. Todo el que nos diga, tenemos que hablar, nos genera a nosotros una impaciencia y una incomodidad, que es parte de la que nos permite a nosotros construir democracia. Si tenemos mejor gobierno estudiantil en los colegios, o sea, si cambiamos lo que entendemos y desarrollamos como liderazgo, tenemos ciudadanos mucho más comprometidos a observar su entorno, decir, yo lo puedo cambiar, yo no necesito que llegue el personero para hacerlo. Desde el punto de vista de la educación superior, lo socio-humanístico no solamente pasa por lo antropocéntrico, sino también tiene que ver con la protección del medio ambiente, con los derechos y los deberes, con la diversidad. Y habría, como lo estamos haciendo, que introducir en los currículos, de forma pedagógica, en la exploración sentimental y emocional del estudiante, a través del arte, a través del cine, a través de la cultura en general, que sensibiliza de una manera muy particular. Hay que volver también sobre el punto de Newman, en que la universidad está diseñada para formar buenos ciudadanos ante todo. Formar personas para la acción colectiva, es decir, para el emprendimiento social, para el emprendimiento productivo, indudablemente, pero bajo premisas de cooperación y sinergia. Y no bajo las premisas de la competencia salvaje. Los problemas contemporáneos solamente se pueden abordar con acción colectiva. Los problemas de la contaminación, los problemas de la discriminación, los problemas de la violencia familiar requieren contextos amplios, requieren la famosa transdisciplinaridad, solamente que en teoría no funciona. Eso solamente predicándola no la vamos a hacer. Pero la mejor forma de aprender lo que nosotros hemos encontrado es saliendo a la calle. Y la actitud de turista implica, primero, una capacidad de observar el entorno y el contexto en el que vivo. La observación y salir como turista implica ir a hablar con otros. Y eso ya nos pone en ese relacionamiento de entender que se necesita empatía, se necesita escuchar, se necesita dialogar con el distinto. Y todos necesitamos para la vida, en general, habilidades de comunicación. Y en esos cómos de actitud de turista, lo que nos hemos dado cuenta es que ahí salen emprendedores, salen científicas, salen agentes de cambio que tanto están necesitando los colegios para desarrollar los problemas que tienen. Si tenemos una sociedad bien informada, si tenemos una sociedad bien conectada con la universidad, que es donde se produce el conocimiento, si tenemos una sociedad que está en capacidad de aprender la información, de digerirla y de producir decisiones, muy seguramente esa sociedad va a ser muy difícil de contaminar. Y el ciudadano va a estar en capacidad de tomar una decisión éticamente responsable y con un compromiso verdaderamente que involucre a todo su entorno y a toda su sociedad.